Bueno, estamos con Isidro. Los mayores aplausos de este circuito de hoy, de la 70 edición, se nos ha llevado Isidro Roscoe. Está, gaste las 5 horas, salí para que estar aquí. ¿Cuál es la que he borrido mi pueblo? Este es mi pueblo. Este es tu pueblo. Es un animado y muy agradecido. Agradecer a todos los espectadores. A pesar de que nada hay perdido, vamos. Oye, no, ¿qué es la que hay que hacer? La realización de este evento, 60 ediciones. Sí, la verdad es que la gente tiene ganas de correr por los, de ver cosas de la temporada y bueno. Y buen día, muy contentos. Porque con la ayuda de todos es posible que intentemos realizar también la 61 edición. Lo importante es participar y luego entrar. Para mí sí, yo ya hacerlo lo mejor posible, por supuesto, pero estar por lo menos para poder correr, ¿no? Lesiones, esas cosas, pero bueno. Bueno, Isidro te llaman el incombustible. No, no, me voy combustiendo. Me voy combustiendo porque lo veo año a año, corro menos cada año. Al año corro menos. Sí, 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 es verdad, sí. Bueno, la próxima no te voy a preguntar dónde porque creo que va a ser la San Silvestre, ¿no? Sí, sí. A ver, cuando estamos ahí nosotros, os invitamos aquí a todos para que vengáis. Con la ayuda de ayuntamientos, padres, atletas, pues seguimos un poco con la llama encendida. Nunca mejor dicho porque este año hay antorchas. Hay antorchas. O sea que la gente nos tiene que ayudar un poquito, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. El público, digo. Bueno, pues Isidro, nada, que ha sido un placer como siempre. Igualmente. El rey en tu pueblo, ¿vale? Venga, gracias. Venga, vos. Venga, gracias.